Que un país pierda el 99% de sus ingresos y pase de 48 mil millones de dólares anuales, diputado Correa, a 700 millones de dólares y no se cierra una escuela, no se vote un trabajador. Ahora claro que están los daños directos y lo que podría llamarse en una guerra los daños colaterales, claro que están los daños ahí en el ingreso. Ustedes no saben cómo hacemos de tripas corazón para mantener el sistema de bonos a través del sistema del carnet de la patria para proteger a la familia, a la mujer jefa de familia y salvarle a la patria a final de mes. Ustedes no saben el esfuerzo que se hace para pagar los contratos colectivos, seguir firmando los contratos colectivos y seguir estableciendo una tabla salarial de resistencia que proteja al trabajador. Señor, yo me comprometí en la visita que hice en enero, en el discurso anual a la nación, que este año nosotros íbamos a dar un paso muy importante y lo vamos a cumplir en la mejoría del ingreso del trabajador y la familia. Pero para eso hace falta ingresos nacionales, el ABC, si no hay ingresos nacionales, el resultado es lo que hemos vivido en resistencia.